Nos limpiamos fuertemente los zapatos como ordena este cartel para ingresar al recientemente inaugurado Centro de Salud Ernesto Guevara Lacerna en el sector de Justicia, Paz y Vida, donde si bien ya están atendiendo a los vecinos de esta zona del tambo, es clara la necesidad de más especialistas como médicos, enfermeras y obstetras que sumen a los ahora 20 trabajadores. Por el momento, ¿cómo está dividido en este caso los 20 trabajadores? Ah no, solo contamos con mi persona, un médico, tenemos cinco enfermeras, un odontólogo, cuatro obstetras, un laboratorista, asistente social. Pero a pesar de la nueva infraestructura de este centro médico, no tardaron las quejas de los usuarios, destacando las madres de familia, quienes nos refieren que la atención en las áreas de pediatría y medicina general son muy lentas, mencionando además algunos maltratos en el área de admisión. En medicina, por ejemplo, hay un solo doctor que está atendiendo y a veces no alcanzamos los cupos y tenemos que venir desde las 6 de la mañana como un hospital ya. Y mira, acá yo tengo dos hijitos, mi hijito uno de ellos sufre parálisis, el cual a él le da en cualquier momento la fiebre, ¿no? Y no puedo venir en las tardes, ¿por qué? Porque no hay atención para él. Anteayer viene igual, igual tampoco no nos atiende. Para ella, las justas, estoy alcanzando cupo también. No es un buen servicio, no, no te atienden rápido. Tienes, no sé, no me voy a por eso a tratar mucho aquí. ¿A qué ha venido a tratarse acá? A sacarme unos análisis, me han dicho que no tengo nada, pero como siento mucho dolor. ¿Cuánto tiempo se ha demorado en que le brinden este servicio aquí en este lugar? Si bien este centro de salud recién tiene un mes de funcionamiento, cabe señalar la importancia de incorporar a más profesionales para atender la demanda existente en el sector de justicia, paz y vida. Esto además de trabajar con rigor en el buen trato de los servidores de la salud hacia la población para no repetir maltratos observados a diario en casi todos los nosocomios y postas médicas.